Hola amigos, nuevamente yo por aquí, pues bueno, quería enseñarles algo que ha llegado a mis manos, que es esta pequeña camarita, que es, bueno, es una cámara hecha de metal, es con una carcasa metálica, se ve muy muy bonita, de tamaño tiene aproximadamente 2 centímetros, es pequeñísima como para llevarla a cualquier lugar, es sólida, se ve bien construida, tiene 4 leds infrarrojos, que nos servirían para hacer grabaciones en condiciones de muy poca luz o sin luz, en unos instantes haré una prueba de grabación, y les enseñaré a ver, para que ustedes mismos saquen sus conclusiones y vean si vale la pena o no esta camarita, se supone que debe grabar en Full HD o HD, y bueno, dentro de los accesorios trae este cablecito USB para conectarlo, o para carga, que sería con este de aquí, y también con conexión RCA, que no sería muy práctico si queremos conectar la cámara a un monitor, no a una televisión o algo así, además trae este pequeño soporte, que viene junto con esto, para poderla poner ahí la cámara, y usarla como una pequeña cámara deportiva de repente, o colgarla como una pequeñísima cámara de seguridad, bueno, eso es todo lo que nos viene en realidad, esta es la caja, el modo de usar es bastante sencillo, no es nada complicado, casi en todas las cámaras que vienen siempre es el mismo sistema, trae dos botoncitos, si presionamos el botón de la derecha, que es el más pequeñito, encendemos la cámara, se prende una lucecita azul, se ve bastante bien esta camarita, ojalá que la grabación también sea buena, y nada, el botón de aquí es para cambiar las opciones, se aprieta una vez, se pone luz roja y azul, significa que voy a grabar audio, aprieto otra vez, se pone de color roja, significa que es para fotografía, y otra vez azul, que es para grabación de video, que es lo que viene por defecto, este botón de acá es el que activa la grabación, si lo presiona un rato largo, sirve para prender o apagar la cámara, bueno, haremos las pruebas respectivas, y como les digo, veremos que tal es la calidad de imagen, nos vemos pronto, en unos segundos. Gracias. Primera prueba de grabación Haremos una grabación sin movernos mucho, para el paisaje que tenemos aquí Vamos a ver qué tal sale el video Esta camarita puede grabar en Full HD, al menos es lo que dice en el manual Pues bien, vamos a ver qué tan bien o mal funciona esta cámara La cámara del audio, lo estoy grabando más o menos a unos, o mejor dicho a la cámara, está a unos 20 centímetros de mi boca Veremos qué tan bien o mal nos sale este video Trataremos de hacer otra prueba para tener diferentes tomas, ¿no? Bueno, nos vemos en unos instantes Estamos haciendo una prueba de grabación con la micro cámara y a ver qué tan bien sale el video Estamos caminando para probar la estabilización de imagen también Yo imagino que no debe tener muy buena estabilización de imagen, pero bueno, vamos a ver cuando la editemos en la computadora Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí sin movernos mucho y veamos a ver cómo nos va con esta grabación Pues bien la veremos en la computadora y bueno no olviden de suscribirse al canal para más videos interesantes y nos vemos pronto un saludo y y y y y y y y Gracias por ver el video.